Hola, ahora voy a rifar estereos mañana en la sucursal Acuario, tu mejor opción Se van a rifar estereos, bocinas, modulares, de todo un poco Y aquí venden de todo, ubicados en el Acuario 2021 Ahorita les voy a mostrar donde me lo estamos Aquí me encuentro en el Acuario, se llama TV Tronics, tu mejor opción Aquí estoy justamente en el Acuario Aquí es donde me levantaron hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Antes de ser bien reconocido a nivel República Mexicana y el mundo, tu mejor opción Vamos a las luces LED Aquí estoy en las luces LED también Esta sucursal la voy a promocionar a lo grande Los espero mañana en uno de Acuario ¿De qué hora me recomiendan? ¿A las 5 de la tarde? ¿A las 6 de la tarde? ¿O en la mañana como al lado de la tarde? ¿A qué hora me recomiendan? En Evolume, tu mejor opción Aquí viene de todo un poco también Se van a ganar muchos premios a todo lo que compartan a diestra y siniestra Aquí hay vende de todo Aquí hay luces, 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 luces Tenemos una sala de espera aquí, tenemos luces por acá Y en la parte de acá también vemos muchas luces, luces Compartan lo más que se pueda para que la gente se dé cuenta De que mañana se van a rifar cosas a diestra y siniestra Se pueden rifar copas, se pueden rifar tapetes para tu troca Y no andes batallando Tapetes valorados en 1.000 pesos 2.000 pesos, 3.000, muchas cosas buenas Aquí en sucursal Evolume Ay, de la cuadra me estoy bien cansado, chinchero Evolume, tu mejor opción Dejo el número de Evolume, chequen bien Para la gente que gusta venir, mañana se va a regalar estéreo a 10 y siniestra y más cosas Teléfono 86, 81, 56, 54, 37 Aquí donde me levantaron un ladito, ¿se acuerdan? Oh no, el levantón del Jacob Sincero Miren, estéreo mañana a 10 y siniestra Todo lo que compartan los apuntos ahorita 3 veces Para que ganes mañana A qué hora me recomiendan con hacer el IBE Mañana a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6 Al cliente lo que pida por mayoría de votos A qué hora Estéreo gratis Alguna novia por ahí pasada la primera dama De 18 a 18, no más Adiós No, 18 y 50 Adiós